Música Yo pensé esquiar con 16 años, de chiquitillo. He sido Capeo España ocho veces. Música Tiene una capacidad más competitiva, que aunque un día no vaya esquiando muy bien, cuando entra en un trazado se transforma completamente. Es lo que llamaríamos es un animal de la competición. Tiene una forma de adaptarse a la adversidad muy por encima de la media. Música Polonia, Canachú, Turquía, Celeste, Italia, Sacopane y Francia. Ha participado en varias pruebas, como él ha comentado. Está en Polonia, en Turquía, en Italia. Y lo más reseñable es un quinto puesto que tuvo en un campeonato del mundo. Música Azul, rojo, azul. Pero les gusta mucho todo lo que es salirse de la rutina, meterlo en un trazado, pillar algún salto que haya, hacer alguna cosita fuera de lo que están acostumbrados. Les gusta porque les motiva. Algunas veces, si no esquiamos, con el tiempo que hace, está en un mar o rascado viento, vamos a patinar. Todo lo que sea patinando, todas las pistas de hielo, me viene bien. Música Me gustaría ser capeo del mundo, mi sueño ir a una lispiada. Música 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 Música